No importa quién sea uno en su país, cuando llegué a los Estados Unidos a trabajar, sufrí tanto como cualquiera por la falta del inglés. Me sentía como un sordomudo. Este tordillo entendía más inglés que yo. Y fue cuando dije basta. Y hablé inglés sin barreras. Lo ayudan a uno y no solamente con un buen curso, sino también contestando por teléfono sus preguntas de inglés. Usted también diga basta. Llame ahora mismo a Inglés Sin Barreras. El video maestro de inglés, 12 videocassettes, 12 audiocassettes y 24 entretenidos libros. ¿Cuándo es Inglés Sin Barreras? Confíe siempre en usted mismo y en Inglés Sin Barreras. Gente derecha que jala parejo. No busque más. Descubra usted también como Sergio Goyle a Inglés Sin Barreras. Llame ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!